Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde ven el canal de YouTube de OZ Producciones. Estamos en el mes del artista nacional, es el mes de octubre del año 2016. Y en esta oportunidad resaltaremos a uno de los grandes valores de la composición nuestra, nacido en Villanueva, en el departamento de La Guajira, al norte de nuestra bella Colombia. Les hablo del maestro Rosendo Romero. Se inicia como compositor en el año de 1972 con la canción La Custodia del Edén, grabada en la voz de Armando Moscote, ya fallecido, y su hermano Norberto Romero, iniciando así una carrera ascendente en el mundo de la composición musical. Son 35 años de producción musical para un total de 200 composiciones aproximadamente grabadas y unas 200 inéditas. Algunos de sus mejores intérpretes son De su repertorio podemos mencionar algunos de sus grandes éxitos. Noches sin ti, cadenas, fantasía, mensaje de Navidad, Navidad, romanza, mi poema, canción para una amiga, Villanuevera, tu dueño, el amor es un cultivo, Despedida de verano, cobijas, sueños de conquista, a dos voces, que pasará, mi primera canción, las piedras del río, copitos de pino, luna de junio, canto al amor, los ideales, sentirse enamorado, Y el gran éxito, la cenaida, que fue interpretado por Armando Hernández, el hijo de Magangue en el departamento de Bolívar, hermano de Hernán Hernández, grandes de la música tropical, Y por Leonardo Fabio, ya desaparecido, cantante de baladas argentino y cineasta, la cenaida, gran éxito. Ha sido ganador de cuatro festivales de la costa, Arjona Bolívar, canción a dos voces, grabada por el Binomio de Oro, San Jacinto Bolívar, canción después de enero, grabada por el dúo sensacional Gustavo Maestra y Carlos Malo. Rosendo Romero, a lo largo de su gran trayectoria musical, ha obtenido grandes reconocimientos, como por ejemplo, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho, le dio la mención de honor al mérito folclórico, el 12 de octubre de 1982, siendo presidente el doctor Jorge Villamil Cordobés, otro de los grandes compositores de nuestra música colombiana. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho, le dio la orden al mérito el 20 de diciembre de 1980, siendo presidente el maestro Rafael Escalona. Prodemus y Codiscos, le dio reconocimiento a su valiosa contribución al folclor vallenato, y al engrandecimiento de la música colombiana. Esto fue el 23 de diciembre de 1980 en San Juan del Cesar La Guajira, y ha sido ganador de más de 20 menciones honoríficas y de premios especiales otorgados por los que saben de la música en Colombia. Rosendo Romero, otro de los grandes que pasa aquí en nuestros especiales, para que ustedes disfruten del mes del artista nacional, el mes de octubre. Felicidades, hasta pronto.